Hola, ¿te gusta el cine? ¿Pero el cine de verdad, el genuino, el del celuloide? Entonces esta información te va a interesar. ¡Acompáñame! ¿Alguna vez has soñado con hacer cine? ¿Pero cine de verdad? ¿Rodando en película, revelando, montando? Bueno, la Escuela de Cine y Fotografía son las incontrolas de hacer realidad ese sueño con el taller de realización cinematográfica en celuloide. Con rodaje de cortometraje en 16 milímetros. ¡Anímate! Vamos a vivir esta aventura cinematográfica.